Este vlog se va a tratar acerca de nuestras vacaciones de Semana Santa Nos organizamos para ir al Tata, en la net ahorita ya venimos Como pueden ver, de que así de que ya atascados de cosas Y con la neta ya no caben nada más No, apenas discupimos nosotros Entonces aquí ya vamos en camino, nomás llegamos a unas vueltas que nos faltaban Pero pues ya, ya vamos así que espérenlo porque se vienen cosas grandes Lo que se viene, lo que se viene Para propósitos de video Bueno amigos, pues aquí venimos en esta travesía Pero ahorita vamos a dejar un encargo aquí por un rancho que está cerca de al Tata Y pues un lío Bueno ya venimos aquí en esta travesía Estamos muy emocionados porque tenemos altas expectativas de al Tata Y pues estamos esperándolo con antes Pues ya llegamos aquí al depa Es en Los Nuevos Se llama Punta Paraíso Les voy a hacer un house tour para que los vean Pasen, pasen Miren, pues aquí estamos Aquí está la mara naval La cocineta Saluden La cocineta Ahí hay un baño Atrás del Beto Aquí podemos ver pues la mesiz Aún tenemos las cosas Estefanía, saluda Aquí está el sillón Aquí va a dormir el Carlos Por afuera tenemos una terracita Y vean Uy, se ve de mega más Aquí están los cuartos Una literita, algo tranqui El espejo Hola Y acá está el otro cuarto Ya Vamos a ir al puesto de la Tania Para grabarles de que ajá Y pues a ver cómo está Ahorita les enseño Aquí ya están comiendo Me da más Hace hambre ¿Qué estás comiendo Mara? Dime Burritos De chicharra Burritos de la madre Enséñalos Hola De mega más Les voy a enseñar mi outfit Porque no se los enseñé Ahorita me gusta esta chambarra Porque el lente está haciendo frío Traigo esta Igual les dicen It's ready en TikTok Los tenis El talón Y traigo unos lentes verde Ahorita me los van a ver Ah, ya me los vieron de hecho Y pues ajá Ya vamos a ir para la combi Para que la combi snacks ¿Ves qué pedo con el frío? Que está haciendo una altata O sea Ya estamos en casi verano Y si es en un frío Yo ¿Para dónde voy? Espérenme Pues nos vinimos a pie Porque no tenemos carro No, no Porque las llanos del carro explotaron Ah, sí La Rubicon Se nos quedaban toradas Sí, es cierto Y vieran que nadie dice Ay, hay que pararnos Para darle raite a estos muchachos Ya nos pitaron Pero no nos dan raite pues O sea De que no tiene que nos piten Y ya pues así Aquí venimos Aquí venimos Aquí venimos a la combi snacks ¿Qué sienten de venir a pie en altata? La neta La neta me cago Que el carro saliera con esa mamá de ponchato Pues se vivía un perro la neta Que es necesidad la vida Ahora a pie Con nuestra amiga Tania Porque vamos a ir a hacerle promoción Sí, porque somos influencers Grandes amigos Ya casi llegamos Muy lejos Estamos influencers Estamos influencers Estamos influencers Estamos influencers Oigan, yo hice este menú Vean este menú Que hizo el mercadólogo Luis Ochoa Mesa Contraten amigos A ver, enséñenla Se quedó súper padre Si se dan cuenta Combina con la gana Combina perfectamente Vean Este es el detrás De cámaras de la combi Estoy grabando vlog ¿Vean? ¿Vean? Huele a gas ¡Fuda! Nada más vinimos a grabarle Y vámonos Hola muchacha Buenas tardes ¿Me puedes dar una combi completa? Por favor ¿Qué? ¿Una combi completa? Yo sé que sí Oye muchacha ¿Me puedes dar una combi completa? Por favor ¿Qué? ¡Chocha! ¡Culo! ¡Tata! Aquí mi amiga Estefanía Pide una combi completa Ay, perdón Véjale 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 Neta que compre Se ve Y esta Y la queso Oigan Las fresas están de más La neta Yo me pedí Una combi completa De medio No, no, no ¡Cho! Pues como no tenemos carro Estamos aquí esperando A que pase Un amigo de la Valeria Por nosotros Porque se nos pinchó La camionita Pues Aquí vamos a esperar Ya llegamos aquí Al depa Ya salió DJ Entonces al ratito Los va a grabar Ya que andemos con el DJ Y nada Rápido 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 Estoy recibiendo Varios ataques físicos Me están haciendo sentir Me están haciendo sentir Una persona Que no tiene seguridad En un lugar Observe lo que está pasando Hola amigos Ay está bien Hola amigos Ahora Beto le va a dar un shot A Luis Pero no es tequila Amigos De cualquier amigo Es tequila con marihuana 1,2,3,4,5 Ay ya es cuánto le damos Cuánto le damos 8000 300 segundos 1 5 Pero este lado Este lado Porque salgas 3 segundos Pero bien 3 y medio 1,2,3 Ahí está 1,2,3 Llegaron las trabajadoras De la combi ¿Cómo se sienten? Cansadas Del 1 al 10 No 10 10 10 10 10.9 Les voy a hacer unos sándwiches Ok Porque pues están muy cansaditas Pues las voy a atender Nomás por eso ¿Cómo se sienten? 1,2,3 ¡Dale más! ¡Dale! 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 Ah Pues bueno, ya nos levantamos, como lo pueden notar, estamos haciendo desayuno, vamos a hacer juego con jamones, porque hoy vamos a ir a Bambi, entonces tenemos que desayunar rápido, porque al rato pues ya tenemos que irnos, les voy a enseñar que estamos haciendo por acá, aquí ya vamos a comer, yo invito tortillas de noctal, tortillas de harina a la Tania, saludos a Tania, andamos bien desvelados todos y la Tania muere acá, huevish. En este preciso momento vamos a ir a Luzo, porque estamos haciendo ceviche y pues no compramos de Keklamato y todo eso, entonces vamos a aprovechar para ir a Luzo de una vez. Amigos, a Luis le faltó grabar la parte del huevito. Sí lo grabé. ¿Qué crees? Ya conseguimos reintesis. ¡Suscríbete! 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 No sé nada de ti Te voy a curar y espero no te vi Te toca de vivir Y quiero que la caja nos hagas el tiempo No sé nada de ti 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 Yolta Sala Sala, señor. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Vamos a grabar Hot Dogs Nuestra persona ha de gustar esos buenísimos Hot Dogs ya Tata Después de un largo día de las grandes travesías Pues tocó Y como siempre, al último día andamos valiendo Tenemos que entrar al cuarto a las 12 y ya son las 12 Entonces ya nos tenemos que ir Ya limpiamos, ya barrimos, ya acomodamos, ya todo Pero las carreras Como siempre Venimos a desayunar aquí con la Tania Porque en el depa pues ya no alcantamos Huevito y torta ¿O será torta? Ábrela Abre tu torta La Tania nos va a mostrar Cómo hacen las frases con crema de la combi Pero nos va a mostrar la marca ¿Qué le pones? Una crema preparada Una crema preparada Esto sí es lecherita Ese es el toque Uno de los toques más increíbles Mucha gente no los hace con coques No, no saben de lo que se quiere Vamos a ir a comer a sabor del mar Porque ya, ya está haciendo hambre Desayunamos hace como una hora Pero ya, ya se nos va a comer otra vez Amigos, para que no inviten a Luis a sus casas Ya que a él le encanta que lo reporten Vean lo que le hicieron aquí Un reporte por bicharse en la alberca O sea, ¿qué le pasa a él? Y ya lo firmó Luis Ochoa O sea, ¿qué le pasa? Ay, nomás para que lo tomen en consideración Se estaba bichando para las fotos Ajá Seguimos esperando para ir a comer Aún no llegan Ya tenemos hambre Nosotros vinimos a dar la vuelta al malecón Porque pedimos sushi ahí en el ranch room Y pues falta para que nos lo den Entonces nos vinimos a dar la vuelta aquí en el malecón Un rato 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 Yo yo siempre fue pues ya ven que ya nos íbamos a ir pues siempre no siempre nos vamos a quedar porque nos encanta qué pasó y por qué estamos en la playa de cuenta que primero íbamos a comer y de ahí nos íbamos a ir a la idea principal pero pues fuimos por el sushi y eso tardaron como un millón de horas entonces oscureció y pues ya nos pudimos ir y con quien nos íbamos a ir aparte se mochó el pie y nunca fue nos vamos y mañana entonces vinimos a comer pero vean el plan de ahorita nos vinimos aquí a la playa a comer el sushi que tardaron dos horas para darnoslo y pues aquí estamos entonces pues ni modo tocó y la queso y vamos a la casa donde nos vamos a quedar y donde te que nos mandaron atrás como vacas mal y y y y y y y ahora venimos aquí al malecón a dar la vuelta ya que pues ya estamos aquí hay que aprovechar jajaja también y este y y y y y y y y y La gran Algona, podemos acerrarla. Ahora tenemos la única Algona. Chicos, esta ha sido la mejor travesía en nuestra carrera. Mami, papi, ¿sí ves eso? Te lloro a Maira. Sí, papi también. No es lo que parecí, no. Pero luego siempre nos dijeron, no hagas cosas malas que parezcan buenas. Y salud. ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! No se empantilla ni se drepe. Quiere que le ponga música, pa' que bailes, bajo la bebé. Por favor, no lo dale a la delineado, Quiere que le ponga música, pa' que bailes, bajo la bebé. Como la pasamos, cuando se ve muy... ¡No la toma! Diré, diré, diré. Yo. Nuestro cuerpo, Chocan y chocan. Nos acuntan la boca. No sé qué parte, baila, estaba con la bebé Le dimos par de batalla Y sanaré la verdad que lo hicimos ayer Sé que tienes mala fama Pero hoy también me gusta el drama No te hagas Que ya hemos pasado por ahí ¡Viva Cañar! ¡Viva! Ya no puedo estar Un segundo sin empezar a pensar Un segundo sin empezar a pensar ¡Y que tiene! ¡Los tres amigos! ¡Los tres chicos! 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 ¡Los dos chicos! Me vacié todo Por andar de chistoso Me vacío Me vacío Me vacío Me vacío Me vacío Me vacío Ahora sí, ya nos vamos Esta es la ida real Ahora sí, ya nos vamos para Guleján Tenemos el mismo outfit que ayer Como lo pueden notar Ya nos vamos a ir, no hemos desayunado No hemos hecho nada Siempre fue el desayuno, la neta Que rico es el desayuno Siempre queda el más Agradecido Vale Valeria No, no, no Siempre sí, se logró Venir de regreso Pues ya, no muestro mi cara Porque de verdad Lo tengo top four Empezamos En la conversión